Mi gente nunca se avergüenza Porque defiende lo que Jota piensa Primo, sabes que esto es una porquería Y yo están contentos porque yo reirrumpe tu monarquía, metro Ay, ¿qué te ha pasado, Kai? ¿Pero qué pasa, Lima? ¿Que ahora no le gritáis? Me cago en la puta, tío Fluyo como el aire, yo no soy localista Pero tú eres lamentable A mano viene y un sudaka Este loco viene, te hace placa, placa Sabes que este loco te clama de saca Ten cuidado, hermano, no eres madafaca Sabes, esto es sicario Sabes que te mato, mi hermano, yo te mato en el escenario Discúlpame, no digo lo contrario Habla de ellos y con urnen están parando en su barrio Hermano, habla de Ator, Jutera Este loco viene y te deja secuela Sabes que, mi hermano, no te complique Sabes que con rimas no te claudique Sabes que, en esto se arrebata Me están sirvando quienes, todos tus niños ratas Ya te están sirvando Sabes que, yo te estoy dominando Que te dejo de lado Él no tiene talento, su talento está sobrevalorado Me la apoyo, te lo aseguro No, quiero ver el puto futuro Tío, no, eres mi colega Lo que en sí despega y contigo juega No te lo tomes a mal, tío Porque puedo improvisar, mi maqueta es volver a ser un crío La verdad, me enredo, soy chulo Tío, ese dedo te lo metes por el culo 10 segundos Y me meto contigo Toma 5 euros y te compras un amigo Me quedo contigo Estas que te los doy No invierto mi pasta por acontentar a un ator Chao Te llevaste la materia Lo tuyo es miseria Lo hago, no es la histeria Técnicas Dani, eco, vengan Que estas dos copias son dos bolos de mierda Háganlo en serio No quieren quitar Chúperme el huevo izquierdo Hoy, caminando encima Haciendo un poco Chocando mi cuerpo Tantico que los poqueros Tengo un buen reino de broma Que tiró el vaso Mejor que dame esta bomba Puntos Vamos a ver con el tema El tema de la cena Es el tema de la tristal Es el punto Con el que no se compara Dame un vaso Que vengo y te rompo la cara Me quedo sin pasenio Cuando me abrazo el vídeo Yo tengo que ir tirario Donde estas, puto de mierda Para decirle que me cago en tu mano Y chupada la verga Y es lo que pasa chaval Yo te fundo ahora Sobre cada instrumental El público no me grita Es normal Los mejores públicos Están en silencio Ante un recital Primo Yo sigo improvisando Y soy el primero Tú no eres una rata Estás en mi ratonero Yo sigo ondillando Tu rap es una molestia El gato sale Y los ratones No hacen fiesta A ver y vamos con Eric el niño A la cuenta de tres Uno Dos Tres Asesinos Tal vez como este güey Como ese güey Mucho respeto para todos Gracias por las tentadas de madre También se agradece La meta No los voy a defraudar La verdad es Oye ¿Puedes oír una rima con eso? Fíjate Me avientas unos pasos asesino Avientale una hermana Y yo te regreso un sobrino Este es el corazón en el freestyle Mucho gusto caracol Acaba de llegar la sal Ok Mira Avientas eso Estás idiota No sabes lo que convoca No sabes nada de respeto idiota Me avientas una botella Yo a tu compatriota Para romperle el culo Después de tres años Para romperle el culo